Hola chicos, hoy estoy aquí porque hoy voy a hacer maquillajes. Es el primer día que voy a hacer maquillajes. A ver quién viene. Aquí tengo mi maquillaje y a ver quién viene. A ver quién viene. ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Me puedes hacer un maquillaje? Vale, te hago. Como eres muy pequeñita, pues te la agarro para... ¿Cuál quieres? Aquí tengo muchas. ¿Esta o esta? Esta. Esta, vale. Lo primero es coloretito que tiene de color... A ver, rosa. Cogemos el colorete de verdad. Ah, lo ponen mitos aquí. Lo ponen mitos. Vale. Y a ver, vamos a hacer más cosititas. Chichic. Un poquito de brilli brilli. Y... Estas cositititas. Vale. Ya vas a ver. Mirad cómo se ha quedado ahorita. Está buenísimo. A ver, ¿cuántos euros? Espera que lo hago. Ay, mi tableta. Son treinta euros. A ver, a ver si tengo treinta. Espera, que lo voy a ver adelante. Mientras voy a ver aquí qué hay. ¿Cuántas tarjetas puedo? A ver. ¿Cuántas tarjetas? Un poquito así. Pero primero con dinero. A ver, ¿cuántas tengo? Espera que lo hago así. Ah, estas. Gracias. ¿Quieres el cambio? Sí. A ver. Voy a ver aquí si hay algo. A ver, ya estás. El cambio. Gracias. Y toma el cambio. Ahora sí que puedes con tarjeta. Sí, me guardo aquí. Ahora, con tarjetita. A ver, voy a ver. Va a ver. Yo lo explico. Tic. Vale, muy bien. Toma. ¿Ya estás? Por fin. Ahora vamos con la... Adiós. Adiós. Voy a ver a mí. A mi hermano. Luz. Siguiente. Espera que yo veo alguna cosita. Se me ha caído algo. Una tarjetita que era mía. Hola. Hola. ¿Me puedes hacer un maquillaje? Vale. Aquí tengo muchos maquillajes. ¿Cuál quieres? ¿Vale? No. Este es tan fácil. Vale. Lo primero que vamos a poner un poquito de colorete. ¿Cuál quieres de estos coloretes? Este no lo eliges, ¿vale? Este es para la nariz. Este. Y los mezclamos. Este y este. ¿Qué estás quedando? No lo van a hacer así. Bueno, ya lo van a hacer. Vale. Ya está. Vale. Ya está. Ahora lo que es. Vamos a hacer un poquitito. Aquí. En tus laquitos. ¿No quieres este? Vale. ¿Cuál quieres? Tengo muchísimos. Espera. ¿El otro? Ahora que me la ha robado. Aquí. ¿Cuál quieres? Estos los otros. Este. Vale. Asteros así. Una pequeñitita. Por este abajo. Vale. Esto es precioso. A ver. Me voy a ver en el espejo. Hay un espejito. Sí. Aquí. ¡Guau! ¡Qué chuli! Me voy a ir con mis amigos. Adiós. Adiós. ¿Y el dinero? Ay, vale. Vale. Esto. Mientras y lo guardo. Espera un momentito. Vale. A ver. Dame el dinero. A ver. Está aquí. A ver. Vale. No la preguntaba. Espera. Son. Son. Dos céntimos. Aquí está. Espera. ¿Qué siento? Vale. Ahí está. Adiós. Es más. A ver. Voy a ver un mochilito. A ver. Me voy a meter a la bomba. Uuuh. 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 A ver. Dos céntimos. Uuuh. Y. Un mochilito. Un mochilito. Un mochilito. Un mochilito. Ya está. ¿Quieres cambiar? No. No quiero. Vale. Estos. Ahora. Son malitos. Y estos. Cuántas. Sí quita. Son malos. Son malos. Gracias.